Buenas tardes. Estamos próximos a dar inicio al evento que hoy nos convoca. Los invitamos a tomar asiento y les agradecemos muy respetuosamente apagar sus teléfonos celulares y cualquier otro equipo de comunicación que pueda interferir con el normal desarrollo de la agenda. El evento será grabado, por lo tanto, con su asistencia contamos con su autorización de uso de imagen. Con mucha alegría les damos la bienvenida a la Facultad de Jurisprudencia en la tarde de hoy, lugar donde se llevará a cabo el evento de lanzamiento y presentación de la Maestría en Asuntos Integrales de Familia, Familia, Relaciones Humanas y Cambio Social. Extendemos un saludo muy especial al señor rector encargado, el señor Gustavo Quintero Hernández, a la señora Laura García Matamoros, decana de la Facultad de Jurisprudencia, a la señora Gira López Castro, vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia, a la señora Cecilia Díez Vargas, directora académica de la Maestría en Asuntos Integrales de Familia y directora académica de la Especialización en Derecho de Familia. Al señor Jorge Parra Benítez, conferencista invitado. A los panelistas e invitados especiales, a los magistrados, jueces, funcionarios de las altas cortes, de las entidades públicas y privadas y de los entes de control que nos acompañan. También saludamos muy especialmente a los miembros del Comité Consultivo de la Facultad, a los directores académicos de posgrado, a los profesores, estudiantes, egresados, directivos, funcionarios y demás miembros de la comunidad rosarista. A todos los invitados que se encuentran aquí presentes y también a quienes nos acompañan en la transmisión simultánea por acceso remoto. El orden del día previsto para la sesión de hoy es el siguiente. Primero, saludo y palabras de bienvenida e instalación del evento a cargo del señor Gustavo Quintero Hernández, rector encargado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Segundo, palabras de bienvenida a cargo de la señora decana, doctora Laura García Matamoros. Tercero, presentación de la maestría en Asuntos Integrales de Familia, a cargo de la doctora Cecilia Díez Vargas, directora académica del programa. Cuarto, conferencia inaugural, Realidades y perspectivas del derecho de familia, a cargo del doctor Jorge Parra Benítez, conferencista invitado. Quinto, panel dinámicas para la comprensión de la institución familiar. Sexto, cóctel y cierre del evento. Primero, salud y palabras de bienvenida a cargo del señor Gustavo Quintero Hernández, rector encargado del Colegio Mayor. Señor rector. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Laura, por la invitación, Cecilia, por la invitación a acompañarlos en esta inauguración de este evento tan importante. Esta semana ha sido una semana compleja para la universidad, propia de universidades, de instituciones vivas, que piensan, que sienten, que quieren modificarse y que muestran también el deseo de crecer. El día de hoy ha sido particularmente duro para todos nosotros en las decisiones que hemos tomado, porque las decisiones que afectan seres humanos siempre serán dolorosas para cualquiera. Esta es mi primera intervención como rector encargado. Me siento muy honrado, muy complacido de que la primera vez sea con ustedes. Aprecio y respeto la disciplina del derecho. Tengo grandes amigos acá, maestros como Cecilia, que me han enseñado tanto. De manera que es un honor para mí inaugurar este evento en mi primera intervención como rector encargado. La constitución del Rosario es muy clara en este sentido, estar encargado de la rectoría. Hasta tanto se elija nuevo rector. Tengo 30 días para citar el colegio lector y el tiempo que ellos se tomen en tener nuevo rector. Y después de eso volveré a mi quehacer semi-normal, porque mi quehacer normal es de otra índole. Sin embargo, con el deseo de servir y con la ayuda de ustedes de servir bien. Querida decana, doctora Laura Victoria García Matamoros. Vicedecana, doctora Gira López Castro. Mi muy querida profesora y amiga Cecilia Díaz Vargas. Directora del Programa de Maestría en Asuntos Integrales de Familia y de la Especialización en Derecho de Familia. Profesores y profesoras. Personal administrativo de la Facultad de Jurisprudencia. Conferencistas, panelistas, invitados, público en general. En nombre propio y de la Universidad de Rosario. Y de toda la comunidad universitaria. Quiero darles la bienvenida y agradecer su presencia en este evento académico de apertura de la maestría en Asuntos Integrales de Familia. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes hoy en este acto tan significativo para inaugurar la apertura de los estudios en un tema tan crucial para el futuro de la sociedad. Gracias por permitirme este gusto. El contexto actual de la sociedad y en aras a ser pertinentes, esta sociedad exige un compromiso de la educación superior para crear estudios rigurosos y sistemáticos sobre la realidad familiar, junto con su incidencia en el desarrollo humano y la orientación desde y para la vida. Tal necesidad invita a generar propuestas que profundicen en los campos epistemológicos que desarrollan el concepto social de familia. Pero a su vez también a brindar herramientas que posibiliten una lectura objetiva e integral de la institución familiar. El campo de estudio referido a la familia tiene su nicho en un escenario sin duda de origen biológico, pero también afectivo, social y cultural, que merecen ciertamente ser considerados debido al enorme impacto que tienen sobre las nuevas generaciones y la sociedad en general. Las dinámicas actuales en torno a la conformación, sostenibilidad y diría yo que incluso descomposición de los diversos grupos familiares movilizan una resignificación de las formas de construcción de saberes, donde la multi, la inter y la transdisciplinaridad orientan la integración de los campos de conocimiento que exigen una lectura amplia y holística de cada ser humano que haga parte de la conformación grupal y colectiva de la familia. La Universidad del Rosario, bajo esas premisas y su generación de conocimiento como meta objetiva y de su compromiso por formar líderes sensibles a la realidad social, pero sobre todo humanista, que es un sello que nos distingue, con una perspectiva también internacional e intercultural, que propongan una alternativa formativa capaz de estudiar de forma propositiva la institución familiar abordando aspectos temáticos que vinculen las dinámicas familiares y movilicen la transformación social. Un programa de maestría así pensado, y específicamente pensado como este, en develar temas que inciden en la lectura comprensiva de la familia, lleva a explorar, a analizar, a gestionar un entramado de problemáticas presentes en las realidades sociales, donde la exclusión, la desigualdad, lamentablemente integradas de manera contundente a este fenómeno y a este problema, son el eje central para los estudios del derecho que requieren un diálogo común con otras ciencias humanas e inclusive económicas. Y de esta manera, tejer procesos mediadores del desarrollo personal, social, de cada individuo que conforma el grupo familiar. Desde la vicerrectoría y en lo personal para mí, es un orgullo respaldar la apertura de este programa de posgrado, con ese enfoque profesionalizante interdisciplinar, con un pensamiento pedagógico transformativo e innovador e internacional, que fortalece la ruta formativa en el área civil, específicamente el derecho de familia, diseñado como un escenario académico que consolida acciones retributivas a las necesidades apremiantes de los territorios, sus comunidades, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, sin ninguna distinción y con la rigurosidad académica que identifican los posgrados de la Facultad de Jurisprudencia y al mismo tiempo su intervención en la cualificación de los campos profesionales y laborales que acogen el sistema familiar del país. Reconocer la integridad de la familia va más allá de la biología. Es comprender que la diversidad es su mayor fortaleza. En la familia integral siempre encontraremos los espacios para las diferencias, para las opiniones divergentes y para las identidades únicas. Lo hemos experimentado esta semana. Es un lugar donde la aceptación y el respeto mutuo deberían ser los pilares sobre los que se construye cada interacción, cada conversación y cada abrazo. Pero ser una familia integral también implica asumir responsabilidades. Significa estar presentes en los buenos y en los malos momentos, apoyándonos unos a otros en busca de soluciones y de superar desafíos. Implica escuchar con empatía, hablar con honestidad y perdonar con generosidad. Porque sabemos que ningún lazo es tan fuerte como aquel que se teje con la paciencia y la comprensión. Yo les auguro, Laura, Cecilia, todos los profesores de esta maestría, los mejores éxitos al equipo directivo, docentes y estudiantes. Y les expreso un sentimiento de agradecimiento a quienes incidieron en la creación de este programa, porque sé de la dedicación con que lo hicieron, conozco la capacidad de argumentación que tuvieron, siempre atendiendo con discernimiento las necesidades formativas del país, en todo el proceso y la misión educativa institucional. Enhorabuena. Muchas gracias, señor rector. Segundo, saludo y palabras de bienvenida a cargo de la señora Laura García Matamoros, decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Señora decana. Muy buenas tardes para todos y para todas. Una cordial bienvenida al auditorio Yoki de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, que hoy realmente se complace en reunirnos en torno a una idea que venimos madurando hace ya algunos años con la doctora Cecilia, que realmente nos llena de emoción y de orgullo porque significa mucho para la facultad, para nuestra tradición en la enseñanza del derecho de familia, y porque además siempre es lindo tener un motivo para reunir a los profesores, estudiantes, futuros estudiantes, colegas, magistrados y amigos, todos. Doy un saludo muy especial a nuestro apreciado doctor Gustavo Quintero Hernández, rector encargado de la Universidad del Rosario. Doctor Quintero, también para nosotros es muy significativo que sea este el primer acto público en su calidad de rector. Esta es su casa, siempre lo ha sido, sin necesidad de que sea rector, pero hoy como rector además nos complace muchísimo compartir este ratico. Creo que esta tarde, y usted sabrá porque se lo digo, ha estado lleno de símbolos que nos unen, de momentos significativos que nos unen, compartiendo los momentos difíciles que ha atravesado nuestra universidad y que de los cuales saldremos seguramente, como históricamente lo hemos hecho, fortalecidos y unidos sobre todo. Quiero saludar también a nuestros panelistas, a la doctora Carena Caceles Hernández, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, a la doctora Andrea León López, directora ejecutiva de Algo Children International, a la doctora Ana Isabel Gómez Córdoba, profesora titular de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Rosario, al doctor José Antonio Cruz Suárez, presidente del Tribunal del Distrito Superior de Bogotá, al doctor Fernando Pareja Reynemer, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al doctor Haroldo Wilson Quiroz Montalvo, exmagistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Jorge Parra Benítez, tratadista en Derecho de Familia y juez de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, a nuestra directora de los programas de maestría en asuntos integrales de familia y a la especialización en Derecho de Familia, a la doctora Cecilia Díez Vargas y a su familia que hoy la acompaña. También estamos muy felices de que estén acá con nosotros y con la mamá y abuela acompañándola en este momento, que sé que es muy significativo para la familia, a todo nuestro personal docente, a todo el personal administrativo, a todos los egresados de nuestra facultad que hoy nos acompañan, y seguramente a los próximos alumnos de nuestra maestría. Como decana de la Facultad de Jurisprudencia, para mí, repito, es un gusto compartir con ustedes este programa académico de posgrado denominado Maestría en Asuntos Integrales de Familia, una propuesta interdisciplinar que logra convertir el estudio de familia en un punto de encuentro de diferentes campos del conocimiento con el fin de lograr, como lo dice su título, el estudio integral de la institución familiar bajo diversas perspectivas que movilizan el saber hacia la comprensión de realidades que deben abordarse desde un sentido humanista y ético. Desde la Facultad de Jurisprudencia hemos estado planificando y ejecutando el desarrollo de proyectos académicos que se abordan desde el principio de la reflexión de la sociedad y sus diferentes relaciones e interacciones, siempre pensados en la realidad humana y acogiendo todas las disciplinas para precisamente permitir su comprensión. Esto implica observar y propiciar escenarios desde la enseñanza del derecho que consoliden acciones e intervenciones dirigidas a la resolución de problemas prácticos que dinamicen el saber hacia el de los profesionales en diferentes campos laborales, pero siempre, como también lo afirmaba nuestro rector, desde el lado de la pertinencia y de la pertinencia social de los programas académicos. La educación en el campo de las ciencias jurídicas ha articulado esas concepciones curriculares, sus estructuras y las prácticas en el aula con el fin de favorecer el quehacer coherente con las necesidades del país y su relación con el entorno global. Esto ha llevado a la búsqueda de diálogos que superen lo puramente teórico y exista realmente un valor transversal, varios valores transversales de los que quisiera rescatar, sobre todo el de la ética. Una ética capaz de impregnar no solo los discursos en el aula, sino que disponen de todos los actores hacia la consolidación de acciones dirigidas al bien común. De esta manera, pensar el derecho desde la vida nos exige llegar a definiciones identitarias y al relacionamiento del humano. Así, la educación en el campo jurídico ingresa en medio de la complejidad de los tiempos para establecer criterios que brindan un equilibrio entre las capacidades necesarias para el desempeño en el mundo laboral, por supuesto, sin sacrificar sobre todo valores humanos y ciudadanos. Todo lo cual caracteriza la formación impartida en la facultad de jurisprudencia y que a su vez responde con criterios de alta calidad en docencia, en extensión y en investigación bajo líneas orientadoras que motivan siempre el pensamiento crítico, creativo e innovador en beneficio de la sociedad, que es finalmente por quien trabajamos. La familia, como otras instituciones de la sociedad, ha experimentado profundos cambios en su estructura y en las formas de abordar, estrechamente vinculados a los procesos y dinámicas sociales que han moldeado las respuestas que tanto individuos como otros grupos elaboran para hacer frente a los desafíos y retos que estos cambios conlleven. De esta manera, es necesario generar nuevas formas para abordar las necesidades de los grupos familiares sin dejar de lado los aportes interdisciplinares para la comprensión de los individuos y sus vínculos existentes. Esto, por supuesto, en nuestro caso, de la mano con la educación jurídica, profesionalizante, que lleva un estudio integral, pero también práctico. Es así como esta maestría en asuntos integrales de familia posibilita una mirada comprensiva del modo de vida familiar y de las relaciones personales y de las relaciones diferenciales como parte de nuestra sociedad, mirando a la familia como un eje nuclear de esta sociedad y otras categorías estructurales y simbólicas que han surgido como realidades y que deben ser abordadas y gestionadas de manera sana y de manera abierta. Este camino de creación e iniciación del programa académico que hoy presentamos nos ha permitido avanzar en los campos epistemológicos, pedagógicos y de proyección profesional, pero sobre todo nos ha permitido trabajar en conjunto y construir en equipo. En ese sentido, reitero la más profunda gratitud a la doctora Cecilia Díez Vargas, quien bajo su liderazgo y siempre, por supuesto, acompañada de su sabiduría y su experticia en el tema, ha logrado también, por supuesto, de la mano de nuestro equipo de posgrados, de nuestro equipo de autorregulación, lograr y otros colaboradores, por supuesto, los profesores, además los profesores de la especialización, querida Cecilia, que no los puedo dejar, porque sé que a todos los trajiste, los consultaste y los pusiste a trabajar, parte de las grandes virtudes de la doctora Cecilia que nos pone a trabajar a todos, pero por fortuna con buenos resultados. Así que realmente hoy estamos muy felices, muy felices de contar con este programa que estamos seguros será capaz de incidir desde todas las perspectivas, el ser, el saber y el hacer, en los procesos educativos, pero sobre todo en la construcción de una sociedad capaz de ser unida, de respetarse, de respetar la diferencia, de respetar la alteridad, realidades, todas estas presentes en la institución familiar en nuestro país. De nuevo a todos y a todas, mil gracias por estar aquí. Muchas gracias, señora decana. Tercero, presentación de la maestría en asuntos integrales de familia, a cargo de la señora Cecilia Díez Vargas, directora académica del programa. Doctora Cecilia, por favor. Buenas tardes para todos. Es un momento muy profundo en mi vida, que si en algún momento se me quiera la voz, ya saben por qué. Señora decana, señora vice decana, a todos los profesores, al doctor Parra, a todos los panelistas quienes son artífices de este momento y a mi familia, que es el soporte del día a día. En cada etapa de nuestras vidas hay momentos especiales que marcan hitos significativos en nuestro camino. La aprobación del programa de la maestría en asuntos integrales de familia es uno de esos momentos, donde se celebra el largo trabajo, el compromiso y la dedicación de un gran equipo para alcanzar el objetivo académico. Es un momento de alegría y de emoción, pero también de reflexión sobre el camino recorrido y las lecciones aprendidas. En esta oportunidad, donde sale a la luz pública el programa, transmitiremos su importancia y proporcionaremos en una forma muy sencilla, pero inspiradora, su contenido. Contenido que desde nuestro corazón podemos decir que es único en la comunidad académica colombiana. Que ayudará a todos y a cada uno de los estudiantes y futuros graduandes a tener una mirada integral de la familia. El derecho de familia es una disciplina transversal. Es transversal a todas las ramas del derecho. Debo decir que me dicen que yo no crea que sea la única rama del derecho, pero sí estoy muy orgullosa del derecho de familia. E incluso a otras profesiones, doctora Anita, doctora Andrea, La institución exige un cuidado y a su vez una defensa partiendo de principios jurídicos y la valoración integral del ser desde diferentes aspectos de la vida, sociales, psicológicos, políticos, culturales, económicos y axiológicos. Es así como el programa de la maestría en asuntos integrales de familia es interdisciplinar de naturaleza profesionalizante, cuyo fin es procurar a los estudiantes herramientas jurídicas e interdisciplinares suficientes para conocer en mayor grado la institución familiar, sus integrantes, sus diferentes etapas y los conflictos propios de su desarrollo. La propuesta curricular presenta el derecho de familia como base y como encuentro y como encuentro de otras disciplinas que posibilitan la lectura holística de la institución familiar. La institución familiar está integrada por tres ejes fundamentales, asuntos jurídicos, asuntos psicosociales y acciones de intervención, los cuales dialogan con temas de género, estudios psicológicos, salud familiar, responsabilidades fiscales y tributarias y una perspectiva transformadora de la justicia. La creación del programa de la maestría reluce como una alternativa indispensable que contribuye al correcto, más adecuado y completo ejercicio de esta temática particular, pero especialmente a tener relaciones sanas y armónicas dentro del grupo familiar y dentro de la sociedad. Para una mayor cobertura de esta alternativa académica y de formación, se ofrecen la modalidad presencial con la metodología Hi-Flex, permitiendo que desde todos los rincones, no solo de Colombia, sino del mundo, se pueda acceder a su curso y formación en aras de transformar la vida urbana y la vida rural. Esta es una oportunidad única para dirigirme a todas las personas presentes y que nos acompañan igualmente vía remota a los profesores, funcionarios, familiares y amigos y compartir palabras de inspiración y de motivación. Es un momento para reflexionar sobre los desafíos superados, las metas alcanzadas y el crecimiento personal experimentado durante la construcción del programa de la maestría. Quiero agradecer en primer lugar a Dios y a la Santísima Virgen por la luz brindada y a todas las personas que ofrecieron un apoyo decidido a lo largo del camino y de las cuales siempre recibí con el grupo de trabajo palabras de aliento para perseguir los sueños y metas que hoy son realidad. A la señora decana, que desde la época de su vicedecanatura siempre tuve ese hombro de soporte, siempre escuché el sabor de aliento y siempre recibí los brillantes aportes que quedaron plasmados dentro del contenido de las asignaturas. Querida decana, infinitas gracias. Al doctor José Alberto Gavetal Martínez, que hace dos años creyó la iniciativa y permitió iniciar el camino. A la señora vicedecana, doctora Gira López, gracias por las continuas palabras de ánimo, de sí se puede y de encontrar siempre las soluciones inmediatas. Gira, infinitas gracias. A la doctora Jennifer Garzón, directora del programa, sin tu compañía y acompañamiento durante todo el proceso, no hubiera sido posible esta realidad que celebramos hoy. Tus conceptos, tus directrices y consejos fueron determinantes. Recibe mi eterna gratitud, Jennifer. Gracias a Paola Torres, a Lady Sifontes. Fueron verdaderos ángeles, que con sus aportes el programa logró superar cada estado interno y externo que debía cubrirse. Para Ana Milena Romero, todo mi reconocimiento y gratitud. Nos recorrimos despachos judiciales, desde las altas cortes hasta juzgados. Oficinas de grandes profesionales, aquí presentes además. Entidades del Estado de todos los niveles para investigar y conocer las necesidades de la sociedad colombiana y lograr construir un programa que comprendiera y pudiera ofrecer un camino de formación integral. Milen, todos mis agradecimientos. A Oscar, debo darte un agradecimiento especial porque me aguantaste de día y de noche en aras de cambiar la imagen, de que la imagen de la publicidad comprendiera lo que considero que es familia. Y creo que está representada en la primera imagen. Doctor Jorge Parra Benítez, es para mí un honor que usted sea el conferencista central en este gran acto. Reciba todo mi agradecimiento y admiración. A todos y a cada uno de los docentes que nos acompañaron en los grupos focales. Y en la construcción de los sílogos, gracias. Sin su colaboración no hubiera sido posible el programa. A los doctores Gabriel Hernández Villarreal y Francisco Bernal de Ochoa, con quienes simultáneamente recorrimos la ruta de las tres maestrías, les deseo que continúen cosechando los éxitos profesionales y docentes que siempre los han acompañado. Pero en especial, reciben desde mi corazón los agradecimientos, porque en ese camino al lado de ustedes aprendí y me enriquecí con su sapiencia. A toda mi familia, les agradezco la compañía y les reitero que sin ustedes nada de mi vida sería posible. Mi hijo no está presente porque está fuera del país, está en Tokio, pero desde allá igualmente está conectado con nosotros. En nombre de las directivas de la Facultad y en el mío propio, invito a todos los presentes y a quienes están conectados vía acceso remoto a ser multiplicadores del programa de la maestría en asuntos integrales de familia, ante diferentes organizaciones, instituciones, estamentos, entidades, para que un selecto grupo de profesionales pueda optar por este camino formativo que aportará grandes transformaciones al país. Por último, quiero recordar que en este bello camino hemos enfrentado innumerables desafíos académicos y personales, pero desde la fortaleza y la solidez de la Facultad de Jurisprudencia se lograron superar con el detalle que siempre ha caracterizado nuestra Facultad. Cada uno de nosotros ha crecido y se ha transformado a lo largo de este proceso y hoy estamos listos para recibir a todos y a cada uno de los aspirantes a acusar el programa en nuestras aulas, con la esperanza que brillen dentro de la sociedad y la familia con gran humanismo, ética, pero especialmente con gran felicidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Invito en este momento a nuestro conferencista central, el doctor Jorge Parra Benítez, con una gran disertación sobre realidades y perspectivas del derecho de familia. Doctor Parra, como siempre su claridad y aportes al derecho de familia hace que la institución familiar cobre mayor importancia dentro de la sociedad. Reciba de parte de la señora decana y la señora vice decana y en el medio propio nuestra gratitud por haberse trasladado de su ciudad de origen a acompañarnos en el día de hoy. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Me dirijo con muchísimo respeto en el saludo a la señora decana, a la doctora Cecilia, a los señores magistrados, amigos, magistrados y exmagistrados, amigos, a todos ustedes y a la familia de la doctora Cecilia. ¿Cómo estar en un lanzamiento de una maestría en familia sin familia? No saben qué alegría tengo y no, espero que no tengan dudas sobre mi sinceridad. La vida académica en la que he estado siempre me une a la academia y la alegría que siente hoy la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y la alegría, las varias alegrías que pueden rodear el día de hoy a la misma universidad me llevan a expresarles mi felicitación. Voy a comenzar con una idea que es una tesis no personal que podrá sonar pues fuera de lugar en el escenario en que nos encontramos. En un artículo publicado en el 2016 en el anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo en España escribió el filósofo, y un filósofo, Juan Antonio García Amado esta frase, el actual derecho de familia es se mire como se mire, derecho sin familia. Indudablemente se trata de una muy compleja y muy grave tesis. Voy a tratar de desarrollar algunos de esos aspectos para entender lo que podría ser un diagnóstico y acaso un pronóstico de eso que titulamos en la charla Realidades y Perspectivas. Me referiré al concepto de familia, su vínculo con el enfoque de la materia, haré una reflexión sobre el entendimiento del derecho familiar como de puro interés individual, y después aludiré al viraje que algunos sectores entienden que ha sucedido con el centro de atención de este ordenamiento. ¿Es el de familia un derecho sin familia? como predica García Amado. Esta afirmación la hace el autor después de algunas ideas que recogen algo que es muy notorio para todos nosotros. Dijo, comillas, es un párrafo que me permito leer, los constantes y acelerados cambios legislativos, sociales, ideológicos, políticos y morales fuerzan a una continua reelaboración y a una permanente revisión de las categorías heredadas, ojo a la expresión categorías heredadas, y sin tales revisiones corre la doctrina jurídica peligro de quedarse aislada en sus cuarteles de invierno, por fiando por mantenerse en postulados teóricos que ya no cuadran con las realidades vitales y normativas, a veces disertando sobre un objeto que ha mutado sus perfiles o se ha evaporado por completo. Dice García esta oración final que parece lapidaria. Ese creo es el caso del derecho de familia y sostendré, palabra de García, que dice rama de tomar nota de que para el derecho y para la sociedad, la familia ya no es lo que era ni volverá a serlo. Esta última referencia que suena bastante premonitoria, la familia ya no es lo que era ni volverá a serlo, no marca mi visión del derecho de familia, me refiero a mi pensamiento. Es un final que integra una concepción pesimista, decididamente conservadora y de mucha añoranza. Tengo gran dificultad en aceptar tal augurio. Entonces, ¿por qué acude a la cita? Pues por dos razones, hay dos elementos. Verdades de perogrullo que todos conocemos, desde luego útiles para el trabajo propuesto. Por una parte, se resalta que el derecho y en particular el de familia afronta los empujes de las transformaciones que sufre la sociedad por muchas fuentes, incluidas las ideológicas y las morales. Y por otra, que los ordenamientos legales deben ajustarse a las modificaciones y revisar la forma como en el pasado fueron organizadas sus instituciones. Dos verdades de perogrullo. Como bien sabe el distinguido auditorio, nuestra literatura jurídica, entiéndase por corrientes o propuestas académicas, no sé cómo nombrarlas, tiene una tendencia al plural. Muchos predican que no puede hablarse de derecho de familia, sino de derecho de las familias. Tomo como referencia para una lectura breve de una de las más aguerridas defensoras de esta tendencia, la jurista argentina Maritza Herrera, que dice, el reconocimiento y protección jurídica de diversas y plurales conformaciones familiares y no sólo de la tradicional familia nuclear ha llevado a la doctrina a marcar la importancia de hablar del derecho de las familias en plural y no de la familia como si se tratara de un único modelo legítimo. Esta cita, se la refiero, está en un artículo que inclusive ha publicado en varias revistas, una de ellas, la revista de la Universidad del Norte en el año 2018. Estiman estas posturas que hablan de derechos de las familias, que entonces el objeto se amplió, el objeto de conocimiento. Por juzgar que en la actualidad no son pocas las modalidades, tipologías, formas de familia y que todas merecen la protección del derecho. Sí, no disentimos de esto. Todas merecen la protección. Eso no tiene reparos. Yo lo que considero de importancia, es un paréntesis, es anunciar que en mi concepto el problema no reside en el nombre, en la nomenclatura de la disciplina. Puede seguir siendo singular. Derecho familiar o derecho de familia. La cuestión la entiendo diversa y se erige como uno de los desafíos de los cuales debe ocuparse la materia y es la de proponer un concepto jurídico de la familia, pero que atienda consejos como aquel. Y aquí no sé cómo encaja en la presentación del contenido. No quiero irme en contra de esa articulación, doctora Cecilia, pero hay un consejo que me parece digno de seguir, que enseña que el derecho no puede limitarse a ser un espejo de lo que sucede en la sociedad, sino que debe ser un cauce para que los mandatos de promoción, protección y fortalecimiento de las instituciones se desarrollen conforme a valores y principios que humanicen a la comunidad. Seguramente se dirá que el concepto jurídico de la familia no es posible porque la familia se integra por un complejo de inclincadas implicaciones que reúne e interrelaciona factores biológicos, fisiológicos, éticos, étnicos, culturales, económicos, etc. Es verdad, eso está bien. Yo pienso es que el derecho, lo que debe considerar, es el concepto jurídico al que me refiero, es qué implica la familia, cuál es su misión, cuál es su función. Y ahí me parece que hay algo que se debe llamar método. Yo creo que en la maestría se podrá y se deberá profundizar en ese punto. ¿Y por qué lo menciono? En el hilo de la exposición haré referencia a dos o tres aspectos que de pronto desvanecen esa idea. Y no, al contrario, debe reforzarla. Es cierto que el modelo familiar que conocieron los regímenes positivos del derecho civil ha mutado. Pero ese patrón no ha desaparecido definitivamente. Los tipos de familia de los que se habla en el presente concurren sin excluirse. Y la atribución de derechos, facultades, deberes y obligaciones en las varias relaciones no justifica reglamentos diferenciales. Cabe concordar con quienes postulan que el derecho de familia puede identificarse en la historia bajo dos denominaciones. Uno clásico, con ciertas características y uno más nuevo de finales del siglo pasado y que recibe los embates del presente milenio, fortalecido, con notas distintivas que no son iguales. Así, no es un secreto para nadie que el derecho de familia se edificó alrededor del matrimonio monogámico, heterosexual, indisoluble y con privilegios para el varón. No lo es tampoco que ese cuadro no es el de hoy. Las uniones pueden ser matrimoniales o no, no son indisolubles. Las parejas son heterosexuales o del mismo sexo y se encuentran en un plano de igualdad. Agréguese, me parece esto importante, agréguese que los que fueran los fines o la esencia del matrimonio y encabezándolos la procreación, pasan a posiciones secundarias como consecuencia de no ser indispensable la diferencia de sexos y que deberes como la fidelidad o la lealtad pierden sentido a raíz de la laxitud. Esta palabra, creo que me voy a arrepentir de haberla usado, de los legisladores que introducen la resolución del vínculo por la voluntad individual de uno de los cónyuges mediante la figura que comúnmente se denomina divorcio incausado y que evoca, faltará ver si con retroceso, el antiguo divorcio repudio. De mi parte, no tengo la certeza que tienen otros que sostienen que no hay una relación clara y simple entre una ley de divorcio estricta y la estabilidad matrimonial o entre una ley de divorcio indulgente y la inestabilidad marital. No sé, ese punto será digno de discutirlo en un lugar como los estudios de maestría. Pero este panorama, este que cambia, es todavía creciente. La familia puede existir sin que haya pareja, hogares monoparentales. ¿Y acaso la hay en las relaciones poliamorosas y en caso tal cuentan con respaldo normativo? En Colombia, mi opinión, al menos es dudosa una respuesta afirmativa al amparo del artículo 42 de la Constitución Política. Lo que afirmo, sin pasar por alto, que nuestra sala de casación laboral en el año 2022 ya tuvo oportunidad de resolver un caso que llegó en sede de casación en donde había una relación de este tipo, poliamor, llamado trieja, si son tres es trieja, ¿no? La trieja de tres hombres, de allá en Antioquia, de donde vengo, que dijeron haber ido a notaría, los medios dijeron que se habían casado, no es verdad, no puede serlo, la sentencia de bonificación de la Corte Constitucional es posterior y uno de los tres falleció y los otros dos reclamaron la sustitución de la pensión. La Corte lo concedió. También estaba la mamá del fallecido. Y pura coincidencia, porque no es sino pura coincidencia, el tercero de los tres. Hoy, jueves, está la noticia en el periódico local de Antioquia, lo encontraron muerto. Parece que lo desaparecieron y lo mataron. Bueno, la Corte, la sala laboral, toma una noción de esa relación poliamorosa y aunque, y no me atrevo pues a discrepar de la Corte en semejante referencia, porque dice que es un neologismo, palabra formada, de acuerdo con la Real Academia, responde a personas que con pleno consentimiento y conocimiento deciden libremente conformar una relación con ánimo estable y exclusivo entre ellos. El diccionario de la Real Academia habla de esos mismos datos, pero dice relación erótica. Lo que a mí me parece importante desde el punto de vista de la definición, si primero vamos a las nociones del diccionario. Con todo lo que la Corte, y quiero resaltar allí, dice, es que esa relación entre estos tres señores respondía, palabras de la Corte, a la connotación de compañeros permanentes, simultáneos, individualmente considerados con igual derecho de acceso a la prestación reclamada. Yo no logro comprender y me aparto que en la jurisdicción liberal tengamos una concepción de la unión marital que no coincide cabalmente con la concepción que se tiene en el ordenamiento que llamáramos civil, el de familia. Y creo que parte de eso, de lo que vengo hablando, es en esa destrucción de ese concepto de familia, porque se va volviendo flexible el entendimiento de los conceptos. Es importante no confundir el poliamor con la pluriparentalidad o reconocimiento de dos o más vínculos filiales. De eso el doctor Quiroz conoce bastante en sus trabajos como magistrado. Volvamos al comienzo. Derecho sin familia, en el parecer, de García Amado. Lo que sostiene nos debe poner a pensar. Según él, el derecho de familia ha tenido sustancia propia y consistencia interna, mientras el derecho reflejaba por un lado y coactivamente ayudaba a mantener por otro un modelo normativo de familia. Es decir, lo que por familia pudiera entenderse estaba congruentemente asentado en la tradición, las categorías heredadas, que mencioné hace un rato, y reflejado en la moral positiva o socialmente vigente, en particular en la moral religiosamente respaldada y asegurada. Y concluye, voy a saltarme unos aspectos, que todo se trastoca, según su conclusión, y es para pensar, no es que el derecho de familia se aplique a las relaciones familiares, sino que relaciones familiares son aquellas a las que el derecho de familia se aplica. Es decir, se invirtió. Y ese panorama lo vemos. Esas relaciones pobre y amorosas se acomodan y se convierten en familia. Claro. Entonces, se nos daña el concepto. Lo que García Amado dice, les cuento ya para resumir su planteamiento, lo que él dice es que propiamente ya no tenemos sino relaciones y no propiamente grupos familiares. Relaciones familiares, no grupos familiares. Realidad es, y debemos asumirla, que asistimos a una estructura familiar que no es igual a la que inspiró el derecho de familia en los códigos civiles. El clásico posaba de próximo al derecho natural, centrado en el matrimonio, como hemos dicho, como una unión de sexos diferentes, exigencia que se reflejaba en la procreación de la prole. El contemporáneo se aleja del derecho natural, se convierte en puro derecho positivo, con un eje diverso, en el que los propósitos no son los tradicionales y en que la protección redunda en beneficio de cada uno de los miembros del grupo. Hasta la propia jurisdicción del Estado hace de como un sonoro al libre desarrollo de la personalidad en el ámbito del derecho de familia y emite decisiones que solo se comprenden en ese marco. Ese marco es justamente el mismo que tiene cabida ya en el derecho de las familias. Que se sustenta, lo que uno le da a Jean-Marie Serrera y los que la acompañan, en que el Estado debe ser neutro, intervenir poco en las relaciones de la familia, respetar el libre desarrollo de la personalidad. No vengo con un tono crítico, solo es un ejemplo para que se me entienda. Cuando hablo ahí del tema del desarrollo de la personalidad, miren ustedes el caso, el caso reciente de la sentencia C-096 del 3 de abril del 2024. En este fallo, la Corte Constitucional nos dice que sigue siendo causal de divorcio el uso o consumo de estupefacientes, drogas alucinógenas, pero que el inocente no puede reclamar del que ya no podemos llamar culpable porque debemos respetar su propia situación, son consecuencias económicas, para llamarlas de alguna manera genéricas, que son, no puede reclamar ni los alimentos, ni revocación de donaciones, no nos dice si puede reclamar, si hay otro contexto como el de la violencia, la reparación de daños, me imagino que sí, me imagino que sí, que no queda excluido. Pero el fundamento, el libro desarrolló la personalidad. Y entonces ahí viene la afirmación que acabo de plantear. Ya no estamos hablando de ese grupo que en nuestra Constitución es un sujeto, la familia es un sujeto constitucional entre nosotros. Y uno creería que eso debe tener un valor, un valor especial, en donde a pesar de que la familia, recordemos que mi idea es, recobremos en un concepto jurídico algo que tenga que ver, por ejemplo, con la función de la familia. Aquí ya, la familia está solamente para el servicio del individuo. Y lo notamos en el impacto de estos modos de ver el grupo familiar. La ley que está, bueno, proyecto de ley, que está en curso, que posiblemente tenga final favorable del divorcio incausado entre nosotros, pues, va a ser otra muestra más de eso. ¿Por qué? ¿Qué más es que el libro desarrollo de la personalidad? Porque eso, es la respuesta a la pregunta, ¿se le puede obligar a una persona a vivir con quien ya no quiere vivir? Y entonces respondemos, no, no se le puede obligar. Esa respuesta, yo, me tengo que, tenemos que revisarla, pero es en la realidad. Entonces, doctora, cuando hablamos de realidades y hablamos de perspectivas, pues, ahí encontramos un primer ejemplo dentro de una lista que voy a ir acortando por razón del tiempo. Tenemos, pues, una estructura familiar que no es igual a la que inspiró el derecho familiar en los códigos civiles, pero los nuevos rumbos son ventajosos en muchos sentidos. Tiene importantes efectos en el manejo del patrimonio, en la protección de la mujer, especialmente en casos de violencia física, psicológica o económica. Y aunque el escrutinio moral de algunas situaciones creadas por los cambios no arroja siempre conclusiones pacíficas, como acontece con la preferencia por incorporar a la familia a los denominados seres sintientes, las mascotas, que hasta allí va bien. Y sigo con exclusión de los hijos para pregonar sin más la existencia de la familia multiespecie. Hay, hay, unas reflexiones que emprender. En Colombia, todos los sabemos la aceptación de la familia multiespecie en nuestro asunto definido y en el mundo en general es tema de controversia. A comienzos del mes de abril recibí un boletín que recibo periódicamente correspondiente a marzo del Instituto de Derecho Iberoamericano y allí aparece y allí aparece una noticia jurídica que se titula divorcio. ¿Quién piensa en los perros y en los niños? Y fue un caso que se resolvió en febrero del 2023 por un juzgado de Vigo en España que fue confirmado por la Audiencia Provincial de Pronta de Ombra el 3 de noviembre del 2023. Es decir, hablamos de algo reciente. ¿Y de qué se trata eso? Para que conozcamos el asunto, en el fallo que fue confirmado en esa segunda instancia se dispuso la custodia compartida de dos niños que habían nacido en 2021, es decir, dos niños pequeñitos y se impuso al marido que pagara 40 euros mensuales para los gastos del animal. La señora apeló, pero no por el monto de los gastos sino porque le habían dado custodia compartida. La Audiencia de Ponte de Ombra dijo, no, eso está bien que lo dejen de ese modo porque los niños van a crecer. Es otro tipo de visión pero para que lo consideremos. Resulta pues necesario poner al día la visión del derecho familiar contenido en los regímenes legales del pasado que han sufrido progresivas alteraciones. Sin embargo, no es un propósito que deba cumplirse con la destrucción de las reglas que deben ajustarse a los nuevos arquetipos. Si el primer modelo subsiste, el matrimonio, y su regulación no es suficiente para gobernar las relaciones jurídicas que nacen en otros tipos de familia, no por ello debemos desconocer esas que García Amado llama las categorías heredadas. Lo que es un hecho es que la velocidad de las modificaciones legales es inferior a la de las transformaciones sociales. Considero que esa es una de las razones por las cuales en nuestro medio las adaptaciones del ordenamiento familiar han surgido mayoritariamente de la aceptación de la superioridad de la norma constitucional y han sido los pronunciamientos judiciales los que lo han acomodado en la realidad social por la vía de la sujeción a los cánones constitucionales principalmente. la norma superior de todos modos no excluye las formas de familia se trae allí un concepto social abierto pero también es cierto que el precepto constitucional respeta las diferencias y no ha sido interpretado por fuera de la unidad que representa. Nuestra jurisprudencia ha dado pasos importantes en el reconocimiento de realidades sociales el matrimonio y la unión marital de hecho entre personas del mismo sexo o el reconocimiento de alimentos a los compañeros permanentes y a cónyuges y compañeros a pesar de la extinción del vínculo después del vínculo en función de la solidaridad o el otorgamiento de derechos e indemnización en casos de violencia en la familia el tratamiento de la filiación socio-afectiva y los hijos de crianza doctor Aroldo un homenaje todos los cuales y sin duda se deben considerar como aportes de valor que constituyen una realidad que todavía no es completa entonces como realidades puedo señalar la ampliación del objeto en las relaciones de la convivencia más allá del matrimonio la sucesiva implementación de mecanismos de protección del grupo familiar como lo de las reformas legales que hemos conocido después del año 91 y muy últimamente me parece de especial importancia la ley 1996 del 2019 y la aceptación de creación de vínculos entre personas que no lo tienen por naturaleza como fruto de la crianza pero me parece que faltan otras cosas por organizar todos sabríamos decir cuál puede ser uno de esos inventarios yo quisiera mencionar digamos algunos voy a hacer una lista breve y rápida para concluir por un lado diría tenemos que afrontar la reglamentación la regulación de la filiación mediante la reproducción asistida nos hace falta en ese punto estamos muy quedados así sea para probirlos que podría ser no solo norma pero salimos del problema concepciones ideológicas hay otras políticas hay unas de tipo moral religioso ¿cierto? la semana pasada conocimos la difusión de un documento que emitió del dicasterio para la doctrina de la fe en el Vaticano en donde considera contrarios a la dignidad humana fenómenos y actividades como la maternidad subrogada o el cambio de sexo ¿sí? las prácticas médicas de esas naturales en fin yo diría que también nos queda por ejemplo reglamentar y esa es una de las situaciones a perspectiva con un conjunto normativo sólido que no dependa sólo de no me no lo digo como una queja no me vayan a interpretar mal pero que no dependamos sólo de las decisiones judiciales aisladas en materia de responsabilidad civil familiar creo que estamos ya madurando lo suficiente para tener un régimen propio qué decir de protección de adultos bueno niños niñas y adolescentes claro está tenemos un buen código hemos avanzado en esa materia en restablecimiento de derechos por ejemplo sin duda pero nos hace falta todavía mucho estudiar un tema como el que mencioné de la custodia compartida en España aquí tenemos antecedentes jurisprudenciales importantísimos pero en la práctica díganme si funciona en la práctica testa no, no, no no quiero hablar en la práctica no es igual no es igual sí pero porque no buscamos más protección para los niños niñas y adolescentes en esa materia en otra como niños y redes sociales nos parece importantísimo esos vínculos que que hoy hay que controlar ¿no? y hemos asistido infortunadamente en en recientes días a todos los temas de abuso sexual de niños y niñas recordemos todos los casos en Medellín y como estamos allá pero ese es un problema de turismo en general turismo digo yo equivocación alienación parental todavía seguimos discutiendo que si es síndrome que si no es síndrome que si sí que si no digo yo vayan a negarme que haya padres que reconducen o conducen que dirigen las voluntades de sus hijos frente no digamos contra frente al otro padre que los hay los hay y ustedes saben cuál es la frase de comparación que los hay los hay ese tema tenemos que afrontarlo en fin diría yo para concluir referirnos a realidades y perspectivas del derecho de familia en general y en Colombia es mencionar como vengo de hacerlo todos aquellos aspectos en que este ordenamiento ha cambiado así como los que atañen a sujetos que son destinatarios de su regulación con especialidad a los niños niñas y adolescentes su derecho a crecer en una familia a su filiación yo no me meto con este punto pero el derecho a crecer en una familia me seduce normalmente porque si aceptamos las familias monoparentales esa es familia ahí está el derecho a crecer en la familia y uno dice que sí pero te repito no quiero entrar en donde además no sé moverme pero padres que tienen que ser padres y madres algo así es lo que entiendo yo en una figura muy empírica ¿sí? o crecer en una familia podría exigir la pareja y si son dos varones o si son dos señoras bueno a todo lo dicho debo sumar como símbolo de cierre estas disquisiciones que el derecho de familia le doy cuenta con herramientas lo digo respetuosamente pero es más una queja por el ordenamiento que por otra cosa porque los operadores jurídicos hacen lo que pueden pero herramientas insuficientes para la solución de los conflictos familiares esa es una realidad pienso que los instrumentos judiciales y los mecanismos alternativos de solución de conflictos todavía no alcanzan el grado de utilidad que deberían tener para lograr resultados efectivos de los de las distintas diferencias importantes avances los hay desde luego con las constantes recomendaciones y esto lo relevo y me parece definitivo para juzgar con perspectiva de género situación que al tiempo entonces es realidad y es perspectiva muchísimas gracias doctor parra mil gracias sabe usted muy bien a nivel personal que sus textos son mi carta de navegación le agradezco infinitamente y el último que no sé si todos lo saben que ya salió filiación como texto por aparte del doctor Jorge Parra Benetis muchísimas gracias en nombre de la señora decana y en nombre de la señora vice decana es un orgullo para nosotros en este momento le doy paso al inicio de nuestro panel multitemático y dinámico porque es que es así multitemático y dinámico que simplemente con la intervención de cada panelista se va a entender la estructura curricular del programa de la maestría voy a ir llamando de izquierda a derecha para que se vayan ubicando los panelistas desde este lado hacia allá y llamo no pero por favor doctor Haroldo lo invito de primero no aquí doctor ya tiene el puesto asignado doctor doctor no sé cómo presentarlo tengo muchos títulos para decirle es magistrado porque hasta hace exactamente hasta el 10 de abril era magistrado de la sala civil de la corte suprema de justicia entonces es magistrado le puedo decir ex procurador pero también usted sabe que hubo un cariño le digo jefe muchísimas gracias doctor por acompañarnos doctor Andrea León psicóloga al ladito del doctor Quiroz psicóloga y usted si ustedes van viendo la interdisciplinaridad del programa el doctor Fernando Pareja Reynem magistrado de la sala penal del tribunal superior de Bogotá doctora Laura nuestra decana y líder de la facultad pero verdaderamente la persona que desde los grupos focales nos dirigió nos aportó y como brillante profesora de la especialización igual brillará en la maestría doctora Isabel Gómez Córdoba médica pediatra y bioeticista profesora investigadora de nuestra escuela de medicina y ciencias de la salud doctor José Antonio Cruz Suárez presidente del tribunal superior de Bogotá pero es magistrado de la sala de familia del tribunal y doctora Karen Caselles Hernández magistrado auxiliar de la corte constitucional del despacho de la doctora Diana Fajardo queridos panelistas en nombre de la señora decana de la señora vice decana y de todos los profesores y funcionarios de la facultad les damos una bienvenida especial y les expresamos profundo agradecimiento por su asistencia a cada panelista se le irá a formular una pregunta pregunta que tendrá una respuesta en seis minutos y debo terminar la presentación diciéndoles que la intelectualidad de ustedes se complementa con el uso del tiempo les agradezco infinitamente por lo tanto yo inicio con una pregunta para la doctora Karen Caselles Hernández teniendo en cuenta el final del doctor Parra cuando nos habla de la perspectiva de género entonces querida doctora ¿de qué manera el género ha transformado las relaciones e instituciones jurídicas familiares? Doctora el uso de la palabra la que nos dice todo en seis minutos o sea no es fácil la respuesta en tan breve tiempo pero antes que todo quiero agradecerle doctora Cecilia por haberme tenido en cuenta para este panel y por estar aquí con mis compañeras y compañeros en el panel digamos que el género transformó completamente la manera en la que miramos el derecho y particularmente el derecho de familia cuando el doctor Jorge Parra decía que la sala de casación laboral no podía ver la familia distinta que la sala de casación civil eso lo hizo desde 1948 el tribunal supremo del trabajo cuando reconoció a las parejas del mismo sexo cuando era una familia que no era aceptada socialmente el género viene a irrumpir en los sesgos que tenemos el primero es en el sesgo monolítico en pensar que la familia es sólo una que tiene sólo una manera de suceder o de representarse y no que existe diversidad como entendemos hoy con las uniones maritales de hecho con la familia multiespecie con la familia monoparental entonces digamos que el género viene a romper esa idea y digamos eso también nos hace pensar que el derecho intenta tener una pretensión neutral cuando no lo es y que cuando el legislador intenta regular a las familias las intenta regular desde una idea desde una forma ideal de familia pero no de la familia que nosotros encontramos menos las familias que encontramos en este país la mayoría de familias de este país son de mujeres madres solteras que estaban desprovistas de protección en la regulación legal el otro es el sesgo conservador y es el sesgo de pensar que la familia es una familia que romantizamos pero la familia es en general y en esencia y eso seguramente no lo podrá corroborar el magistrado de la sala penal y es que la familia es por esencia un lugar donde suceden profundas inequidades donde ocurre la violencia pero donde la callamos la mayoría por ejemplo de las violaciones ¿cierto? de los actos sexuales abusivos suceden al interior de la familia pero como es una familia idealizada es una familia que no se denuncia el género entra ahí para decir que eso está sucediendo y que ese sesgo conservador es un sesgo que debemos romper el otro es el sesgo sexista que digamos es mucho más fácil identificarlo y que nosotros lo tenemos identificado y es digamos que hay dos versiones de digamos que es una transformación del derecho que yo digo en dos pasos la primera de romper ese modelo patriarcal que nosotros ya tenemos claro ¿no? el que las mujeres necesitaban autorización del padre autorización del marido en relación con los bienes las regulaciones en relación con el divorcio todas esas regulaciones que a los ojos de hoy y a raíz de la jurisprudencia constitucional pues ya están descartadas pero existen otras transformaciones que vienen con las familias que se rompen en los sesgos sexistas y que tienen que ver con los cuidados por ejemplo y es la manera en la que nosotros hoy nos repartimos el cuidado al interior de la familia que viene a pensar que ya no es no se trata solo de un asunto de mujeres y tampoco solo un asunto del interior de la familia sino un asunto de responsabilidad social al punto que hace poco la jurisprudencia de la corte constitucional ha reconocido el cuidado como un derecho fundamental que debe recaer y que debe ser responsabilidad de todos el sesgo etario y es el de callar las voces de unos integrantes de la familia y darle voces a otros generalmente el género denuncia eso denuncia que le damos más valor a las voces masculinas o a las voces que están en edad madura pero que callamos las voces de las niñas de los niños y de los adultos mayores y es como efectivamente al interior de las familias esos sesgos se reproducen las normas los reproducen las políticas públicas los reproducen y porque eso efectivamente no debería ser así un sesgo racista que evidencia que nosotros en nuestra concepción tenemos una idea que está muy a la par con la idealización de la familia y en ese sesgo racista no existen otras cosmogonías o visiones que pueden estar en poblaciones étnicamente diferenciadas que tienen una visión diferente incluso sobre el poliamor ¿cierto? o de cómo digamos diferenciarse los roles al interior de las familias entonces fíjense cómo el género viene a hacer todas estas transformaciones y también viene a decirnos que necesitamos más análisis empíricos por ejemplo los estudios de género por allá en los 90 evidenciaron que los hombres casados vivían más que las mujeres que estaban casadas ¿por qué? porque las mujeres tenían que trabajar mucho más al interior del hogar cuando los hombres son solteros tienen se mueren más rápido que cuando los hombres están en una relación matrimonial simplemente esto para cerrar un poco mis seis minutos esto un poco para decir que necesitamos al interior de los estudios de género y de familia y ustedes seguramente estarán interesados en hacer esos estudios en esta maestría pues tienen que empezar a pensar que necesitamos más datos empíricos que nos hablen de las familias que tenemos adentro porque las sociedades son complejas y están dichas más allá que los códigos binarios a los que estamos acostumbrados muchas gracias espero cumplir los seis doctora carena infinita gracias su experticia es toda y lo sabemos desde el principio la segunda pregunta la va a formular Daniel Ricardo Maecha Rodríguez Daniel Ricardo es especialista de la especialización en derecho de familia de nuestra universidad y ha tenido un escalamiento laboral profundo que nos sentimos orgullosos de él y esa es la razón por la cual va a formular la pregunta muy buenas a todos los asistentes la siguiente pregunta es para el honorable doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo doctor Quiroz conforme el estado actual de nuestro ordenamiento jurídico familiar cómo se puede armonizar el reconocimiento de la existencia de la familia poliamor la familia de crianza y la familia multiespecie con el reconocimiento de derechos patrimoniales bueno muchísimas gracias por esta invitación la verdad es que yo como dice la doctora Cecilia voy a utilizar un minuto más para hacer una explicación adicional que consiste en lo siguiente la única que lo saca uno a trabajar como dijo la decana yo hace 10 días cerré la página yo soy de los que cierran las páginas cierran los ciclos para dedicarme a otra cosa yo cerré el ciclo del jurista quiero dedicarme ya a otros aspectos que me interesan para compartir toda mi experiencia en estos 62 años como abogado litigante como juez sí como académico como escritor sí con las nuevas generaciones entonces por eso lo que voy a decir va encaminado es a ello para que no se pueda confundir un poco porque me aparto de algunos aspectos de lo que explicó con una profundidad aquí el doctor Parra Benítez tenemos una gran amistad y compartimos algunas discusiones que parecen interesantes igualmente pues saludo a la señora decana en ese sentido y también saludo aquí a mi colega de la sala civil que está por allá escondida la doctora Hilda sí entonces en ese aspecto que es lo que te puedo decir mira lo que dice Maritza que fue la cita con la que trabajó el doctor Parra en materia de pasar de lo singular a lo plural ella tiene razón en ese sentido y porque tiene razón porque la sociedad es cambiante nosotros somos de una sociedad anterior no tenemos que ir ya pensando en la generación Z sí y como yo soy padre y nieto tengo nietos entonces tengo que pensar en ellos también y para pensar en ello que es lo que tenemos que mirar que una maestría como esta la cual inicia yo creo que debe comenzar a trabajar estos aspectos en materia de los nuevos modelos de familias que encontramos nosotros no podemos taparnos los ojos y no ver las realidades no podemos decir no existe la familia multispecie pues sí existe qué podemos hacer es una construcción que se ha venido haciendo de hace 20 años para acá y que todos los días lo observamos como los jóvenes sí entonces nosotros tenemos que ir más o menos mirando esas condiciones y circunstancias para comenzar a trabajar para que la sociedad con sus nuevos hábitos va muchos adelante el derecho va muy atrás y si es el legislador es estancado entonces lo único que hay es el desarrollo jurisprudencial para ir más o menos encauzando esas partes que me parece que son importantes que las pueda trabajar una maestría ¿por qué? porque una maestría no puede ser únicamente venir aquí a hablar de una parte jurídica y no ver una parte sociológica para que a través de ese proceso de construcción que van a tener acá los estudiantes pueda ir más o menos armando las llamadas tesis que puedan para lo menos servir de elementos para esta nueva generación lo segundo por supuesto está la familia Proleamor en ese aspecto pues la sala laboral ya dio dos pasos mucho más adelante de la sala civil porque en la sala civil aún no ha llegado una discusión como esta cuando llegue allá me imagino que será el objeto de la gran discusión y tendrán que mirar jurisprudencialmente cómo podrán hacerlo ¿sí? ya me parece que eso también es importante tampoco nos podemos quedar allí en esa parte y eso conllevaría también hoy en día todo y ahí sí hemos venido avanzando en un desarrollo jurisprudencial que ha venido haciendo muy lentamente la sala civil en lo que tiene que ver con la familia de crianza yo creo que en ese sentido pues la corte en diferentes tipos de jurisprudencia ya sea en jurisprudencia en materia de tutelas y en materia de casación ha venido avanzando en materia de tutela arrancamos con una primera tutela que fue una gran discusión si habría lugar o no a demandar la posibilidad de una afiliación de familia de crianza ahí la corte se pronunció y más o menos orientó la circunstancia luego vino otra discusión era si esa afiliación del hijo de crianza que está solicitando podría ser o no estudiarla el juez de familia o el juez civil del circuito también se dio la discusión y se ha llegado a la conclusión que tienen que ser los jueces de familia porque tienen que ver un tema de familia y por otra parte aquel hijo de crianza que ha sido reconocido por un padre que es consciente que no es su padre pero le ha dado amor cariño y le ha transmitido eso por supuesto la corte también ha llegado a la conclusión que a partir y ahí se ha discutido con el tema de la posesión notoria del estado civil dale la posibilidad que no haya lugar a esa impugnación sino que por el contrario se mantenga el reconocimiento de ese padre a ese hijo de crianza entonces todo esto si se ha venido de tribunar para qué para llegar a algunas conclusiones que es tu pregunta central en materia patrimonial entonces uno puede sí o no en la familia multiespecia haber una relación de tipo patrimonial serán las discusiones para darse y aquí ya trajeron un ejemplo el doctor Barra y es uno el tema de la custodia el tema de la regulación de visita y el tema del mantenimiento eso será una condición y circunstancia que tienen que tenerse en cuenta y tendrá que trabajarse y orientarse hacia allá porque nos podemos desconocer porque todos los que estamos acá esa realidad la vemos todos los días si no los invito a que salgan a los parques de frente a su casa para que vean a las 6 de la mañana a las 12 del día a las 5 de la tarde quienes están allí y les pregunten sobre ese aspecto ¿por qué? porque no podemos desconocer esa realidad y a partir de allí ya hay un caso muy famoso en Londres en el cual una persona con mucho dinero dejó su patrimonio para su gato creo que fue para una de sus mascotas en ese sentido y habrá que irse pensando en ese aspecto dos en el tema del patrimonio en materia del poliamor ya vimos que el ejemplo que se trajo acá en materia laboral terminaron los dos que quedaron vivos para compartir esa parte patrimonial y en lo que tiene que ver con los hijos de crianza pues también ya la corte en ese sentido dejó por lo menos en una de las sentencias establecer esa parte entonces creo que dentro de esto ¿sí? y ustedes harán la descripción de mi participación y por eso ya me colocaron en la izquierda ¿sí? entonces en ese sentido podrán ustedes más o menos sacar las conclusiones cuál es mi forma de pensar y cuáles serán los retos que tengo de aquí en adelante con el otro de poder trabajar con la gente joven en todos estos aspectos nuevos a partir de qué de mi experiencia ¿y por qué de mi experiencia? porque quiero que nosotros con nuestras experiencias podemos tratar de delinear y poder establecer las normas correspondientes para poder que esas personas que son las que vienen puedan tener las normas correspondientes ya sea en materia jurisprudencial legal o doctrinal muchísimas gracias creo que me quiero hacer mucho muy cumplido doctor Tiroz la tercera pregunta la va a formular la doctora Viviana Cinega Gómez pero debo hacer una especial mención de la doctora Viviana es especialista en derecho de familia en nuestra universidad de la primera promoción de la especialización y hoy tanto la doctora Viviana como el doctor Daniel ya están aspirando a cursar el programa de la maestría son nuestros nuevos estudiantes de la maestría muy bien doctora Viviana muchas gracias hoy es la actual juez 34 de familia de Bogotá gracias doctora Cecilia por sus palabras muy muy bonita usted de verdad que hola 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 retoma gracias doctora Cecilia usted como siempre tan generosa con sus palabras me enaltece muchísimo formar nuevamente de la familia rosarista pues no me siento desprendida para nada me encanta la universidad de Rosario la amo inmensamente y tener la oportunidad de hacer esta maestría en asuntos integrales de familia me llena de orgullo el corazón la verdad me siento completamente complacida de estar de poder iniciar la maestría como tal bueno mi pregunta va dirigida al doctor José Antonio Cruz Suárez y es la siguiente en los tiempos que corren en los escenarios diferentes a la adopción y las técnicas de reproducción asistida la determinación de una filiación se sustenta en el principio de la verdad teológica o la socioafentividad paso gracias bueno primero que todo un cordial saludo al señor rector encargado nuestra decana la doctora Cecilia una especial felicitación doctora usted usted la arquitecta de esta maestría que la vida nos colocó aquí que generosidad de verdad por estar acá por la invitación ver el nacimiento de una maestría es un orgullo y una satisfacción enorme lo digo desde el punto de vista de quien estábamos en la judicatura y ocupamos espacios académicos bueno la pregunta va de la mano con lo que se ha dicho hoy con todos los intervinientes las relaciones familiares están en constante evolución esas situaciones sociales han obligado incluso a que las altas cortes tengan que hacer nuevas lecturas de los textos constitucionales aquello de una familia entre un hombre una mujer ya hace 11 años la famosa sentencia 577 del 2011 le hizo una nueva lectura constitucional y allí hubo una explosión de nuevas tipologías familiares y por lo tanto también eso permeó y cogió muchas figuras jurídico familiares y de la mano de esas nuevas lecturas también se ha ido generando una nueva lectura de esas instituciones por supuesto que el tema filiatorio no se podía quedar atrás si ya aquello de que no fuera de las técnicas de reproducción humana sino de las formas tradicionales digamos matrimonio unión marital de hecho aquello de que las personas solo tenemos un papá y una mamá pues ya hemos visto que eso está un poco revaluado también es posible lo que normalmente ocurre pero no siempre es así ya es perfectamente asimilable en nuestro contexto que una persona tenga dos mamás la copaternidad o que tenga dos papás la copaternidad escuchamos a los grandes artistas que mandan a hacer los hijos que riendan el hacen maquillero de vientres lo mismo aquello de que uno solo puede tener un papá y una sola mamá también está como como para hacerle una nueva lectura si quien a mi modo era impulsado quien ha hecho pronunciamientos hito en estos temas ha sido la jurisprudencia brasilera hay un pronunciamiento por ahí del supremo tribunal federal de brasil del año 2016 que dijo bueno normalmente en materia de filiación siempre hay una discusión cuando queremos determinar una filiación un papá una mamá a que le damos prelación a la realidad biológica al dato genético o a los afectos y siempre creíamos que nos tocaba tomar partido pero allá en brasil hace ya ocho años dijo pero por qué tenemos que tomar partido si por qué no privilegiamos a los dos si es que acaso es excluyente la presencia de un padre biológico con la presencia de un padre afectivo no si y ahí ese importante pronunciamiento dijo ese es el fundador de la plurifiliación o pluriparentalidad o pluriparentesco multiparentesco si y allí se dio nada osta para que una persona en ese caso particular tenga una mamá y dos papás uno biológico otro afectivo si por supuesto que eso comenzó a ser carrera Argentina Chile México y en Colombia también estamos en eso si una famosa sentencia componencia del doctor Haroldo del año 2021 puso al descubierto que esa es una realidad y que también es posible en el contexto nuestro si ya la idea es que vengan esos pronunciamientos de pronto ya en sede de casación también la experiencia por ahí nos enseña también que a raíz de esa socio afectividad es la puerta de entrada también de la familia poliamorosa es posible que si hacemos una lectura actual del texto constitucional digamos no es posible pero lo mismo que pasó en el 2011 que una nueva lectura permite indicar que eso si es correcto que eso es una realidad social que las familias plurales y las familias poliamorosas también merezcan un reconocimiento y lo importante es que se regule que si esa realidad social está ahí viva pues lo peor que podemos hacer es darle la espalda hay que abrigar hay que acoger eso ojalá el legislador lo hiciera pero como el legislador ha sido tímico y parco en estos temas familiares y aún desacata las respetuosas instrucciones que las altas cortes le dan pues le ha tocado a la jurisprudencia andar por esos caminos entonces en una maestría como a la que hoy se lanza hay que entrar a abordar esos temas hay que mirar en el contexto colombiano cómo sería la recepción de eso porque de ahí se nos desgajan una serie de situaciones como bueno y patria potesta entonces tres, cuatro personas y tenemos problemas con dos como era con tres y cuatro y los alimentos sí entonces otros dicen que se nos va a volver un negocio y otros dicen que no porque las custodias la cantidad de conflictos que se nos van a venir eso habría que regularlo sería lo deseable bueno por lo pronto muchas gracias doctora Cecilia muchísimas gracias la cuarta pregunta la va a formular la doctora Chirle Restrepo niño la doctora Chirle es defensora de familia persona con quien he trabajado muy de la mano al lado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la presidenta de la Asociación Colombiana de Defensores de Familia de Colombia doctora Chirle doctora para todos y todas muy buenas tardes un honor estar aquí como no hacernos presentes los defensores de familia como autoridad administrativa máxima para el restablecimiento de los derechos de niñas y adolescentes y el derecho de la familia siendo fundamental para el desarrollo integral de los niños que tanto defendemos en nuestras actividades diarias es un honor hacerle la pregunta a la doctora Andrea nuestra subdirectora con todo cariño la hacemos desde el punto de vista de la psicología doctora Andrea ¿cómo nos puede decir qué retos cuáles son las grandes necesidades especiales esas situaciones que esos desafíos enormes que enfrentan las familias en la actualidad? Primero gracias que rico verlas de verdad y estamos comentando que si algún público yo quisiera que con las capacidades de la doctora Cecilia que no dudo va a poder ser sujeto de interés sería para todos los defensores de familia comisarios de familia el poder participar en un tipo de maestría como esta divina y amén es subdirectora porque tuve el gusto de ser subdirectora de adopciones del instituto colombiano de bienestar familiar por unos años miren independiente de la discusión cuál es el tipo de familia la tipología creo que hoy ninguno de nosotros va a ser caso omiso de lo que vemos la realidad es y lo hablaba muy bien el doctor cuál es el propósito de la familia cuál es el fin de esa familia y creo que ahí es donde por eso se hace tan importante esta multidisciplinaridad en entender no sólo se trata de asuntos de derechos se trata de asuntos de deberes también y en esos deberes sin importar quién o qué rol o qué nominación reciba dos papás dos mamás una abuela el abuelo es entender en realidad en qué nos estamos equivocando al interior de esa estructura que funcione como familia para mí el primer desafío es lo que denominamos y caímos tristemente muchos desde la psicología en invitar a padres cuidadores a decir que lo importante no era el tiempo sino la calidad yo creo que eso hoy en día hay que repensarlo y nos equivocamos porque realmente el tiempo sí es importante y bajo esa premisa dejamos de pensar que suplimos con una cantidad de otras cosas lo que consideramos eran deberes darles todo en términos de mucho esa figura de ser proveedor y dejamos de lado lo que en verdad es responsabilidad de quien ejerza ese rol entonces creo que el desafío grande es uno volver a en esencia entender cuál es el propósito de la familia como institución como pilar fundamental y como ente que debe ser entorno protector y ese entorno protector tiene que garantizar los mínimos para que se establezcan esas relaciones sanas esas relaciones sanas que parten primero uno de lograr que ese tiempo que uno dé sea tiempo de presencia en la relación muchos desafortunadamente por ocupaciones trabajos necesidades creemos ser buenos padres y creemos estar presentes cuando en realidad carecemos de conciencia y de lograr salir de algo que uno denomina automático para en verdad estar ahí entonces lo primero creo que el desafío es eso lograr reconocer qué patrones no nos han funcionado reconocer que venimos incluso nosotros de si revisamos aquí ahorita va a ser muy rico contar lo de medicina la epigenética que nos trae a nosotros como incluso eso de generaciones anteriores es lo que a hoy traemos a estas relaciones y usemos un ejemplo y con esto cierro una palabra que hemos usado continuamente mal empleada de apego y aquí en términos incluso de decisiones de determinar quién debe o no reconocerse como padre o no por crianza o a quién le corresponde el derecho muchas veces que fueron conversaciones importantes en materia de adopción cuando sabíamos que había hogares sustitutos ejerciendo cuidado es cómo empezamos a reconocer que el apego no hace referencia a otra cosa sino de ese vínculo que determina lo que más adelante vamos a hacer como adultos entonces creo que los desafíos un poco y repito sin importar si es hombre mujer si realmente estamos hablando de serán los abuelos es usamos un concepto mucho más amplio que es el cuidador y qué rol tiene ese cuidador para poder enmarcar dentro de los derechos pero sobre todo repito los deberes que nos corresponde a nosotros en el centro de una familia poder garantizar unos entornos seguros en los que podamos proteger de todo lo que vemos hoy en día que son redes sociales por ejemplo manejo de la información pero sobre todo la posibilidad de que ese hijo hija siempre venga a quien le corresponde que es la figura que le logra dar confianza entonces creo que esto incluso va a traer cosas muy bonitas porque muchas veces uno dice la norma dice esto lo veíamos con la doctora Cecilia otro tema que es poco se conoce todo el tema de sustracción de menores de edad y peleábamos continuamente contra la norma entonces como logramos a veces equiparar lo que la norma dice lo que la jurisprudencia dice pero en verdad lo que las relaciones interpersonales marcan para yo termino con esta palabra que la usamos todos indiscriminadamente en verdad ese mal llamado a veces interés superior del niño la niña y del adolescente gracias gracias doctora Andrea fueron muchas las construcciones y muchos los proyectos en que hemos estado juntas pero que creo que hemos tenido gran fortuna la quinta pregunta la va a formular el doctor Camilo Andrés Rodríguez Toro el doctor Camilo es comisario de familia de Bogotá y es el presidente del sindicato nacional de comisarios de familia después del país gremio y verdaderamente autoridades administrativas con quien me aprecio también de trabajar muy de la mano y que han acogido la universidad del rosario lo mismo que los defensores de familia como su casa de estudio como su casa verdaderamente de desarrollo de sus proyectos doctor Camilo muy buenas noches para todas y todos doctora Cecilia es un privilegio y un placer el estar acá quiero extender una gratitud porque no siempre tenemos la oportunidad de acompañar los momentos en los que se hace historia y creo que este es uno importante porque la academia se suma con fuerza a la posibilidad de pensarse en uno de los escenarios más importantes que puede tener un ser humano en su vida que es su familia nacemos alrededor de una familia funcional o disfuncional y morimos alrededor de una familia funcional o disfuncional darle la relevancia darle la oportunidad a la humanidad para reflexionar acerca de este ejercicio de coordinación de fuerzas muy bonitas alrededor de la leyenda viva que es la doctora Cecilia Díez y de las personas que están aquí y de quienes nos están escuchando todos intentando coordinar un ejercicio del cuidado de la vida alrededor de la posibilidad de la construcción de la realidad más trascendente a mi juicio con el respeto de lo que otras personas puedan pensar la realidad de las familias yo tengo una pregunta pues para la querida doctora Ana Isabel Gómez por sus ejercicios por su fuerza vital por su trabajo desde las ciencias de la medicina desde el ejercicio de la bioética en eso de cómo se regula todo el ciclo vital en un tema que también es importante para las familias en el contexto familiar que es el tránsito en la cesación de las funciones vitales de los seres humanos yo quisiera preguntarle qué aspectos son importantes tener en cuenta al final de la vida para proteger el derecho a morir dignamente en el contexto de la familia en los distintos ciclos vitales como la niñez la adultez y la vejez querida doctora muchas gracias muchas gracias por la pregunta un privilegio estar con ustedes hoy y quiero también hacerle un reconocimiento a la doctora Cecilia porque esta es una maestría que refleja una vida dedicada al derecho de familia y refleja la excelencia académica pero también la excelencia como persona de la doctora Cecilia entonces por eso es un privilegio en relación a la temática de final de vida el derecho a morir dignamente es precisamente un derecho que responde a una construcción de identificar necesidades emergentes nuevas tecnologías y es un denominado derecho emergente que se relaciona mucho con las temáticas que hemos visto por ejemplo de técnicas de reproducción humana asistida que va a permitir también la aparición de derechos emergentes completamente nuevos o reinterpretaciones de los derechos existentes y el final de la vida en cualquier momento del ciclo vital con la primera bocanada de aire a cualquiera de nosotros en nuestra vida activa o cuando ya somos adultos mayores pues implica unas relaciones de familia y sobre todo una toma de decisiones en el contexto de la familia en este contexto es muy importante primero que como familia se conozca cuáles son los deseos de las personas cuando los pueden expresar en relación a su final de vida y se respeten y en la familia no hablamos de la muerte no decimos si queremos entrar o no a cuidado intensivo si queremos o no queremos eutanasia si queremos o no queremos sedación paliativa si queremos hacer un rechazo terapéutico y hay casi una conspiración del silencio cuando alguien toca el tema entonces dentro de la familia como se toca el tema de la vida hay que tocar el tema de la muerte de otra parte también la toma de decisiones refleja las dinámicas de la familia y a veces el que ha estado ausente es el que impone que es lo que se debe hacer con la persona que ya no está consciente y no puede decidir y el que lo ha cuidado y ha estado ahí que suele ser una mujer es el que tiene que guardar silencio y vemos por ejemplo obstinación terapéutica ese que no ha estado es el que pide que se siga haciendo todo sin que haya un ejercicio de reflexión frente al buen morir a la adecuación del esfuerzo terapéutico en un ámbito de cuidados paliativos pero también miramos dinámitas de conflicto de interés porque el interés primario sería ahí proteger el derecho moral y dignamente la buena muerte que no se prolongue necesariamente que se respete los deseos de la persona que va a fallecer pero también ahí tenemos intereses secundarios como puede ser el afecto puede ser incluso el dinero el dinero puede hacer que pidamos una obstinación terapéutica pero el afecto también puede hacer que pidamos una obstinación terapéutica entonces qué importante es reconocer esos conflictos de interés en la dinámica de familia y que los profesionales de la salud entiendan que su deber es proteger ese interés primario que es el derecho a morir dignamente de esa persona entonces creo que el espacio de familia es un espacio en el que se materializan grandes dilemas éticos de inicio de vida de durante la vida y de final de vida y no puedo abstraerme en un último minuto hablar de las tecnologías de reproducción humana asistida porque es que gracias a las tecnologías tenemos la posibilidad de paternidad cadavérica de maternidad cadavérica de que un ser humano tenga hasta seis progenitores relacionados porque inclusive puede haber un donante de DNA mitocondrial y la semana pasada estábamos con los de primero de jurisprudencia hablando de técnicas de reproducción humana asistida y de maternidad subrogada y poníamos el caso de una familia poliamorosa de tres miembros en donde el varón dona el semen una mujer dona el óvulo y la otra mujer presta el útero y los tres quieren estar relacionados a través de la filiación y si lo quieren más complicado las dos mujeres podrían donar el óvulo y tener gemelos o sea que podrían estar emparentados inclusive genéticamente entonces creo que el reto de todos los derechos que se mueven en la frontera del conocimiento de la interrelación de la vida con la tecnología tienen que ser muy creativos tienen que pensar muy creativamente pero también no sólo pensando en el reconocimiento de lo que va ocurriendo sino que las tecnologías deben ser usadas racionalmente porque hay consecuencias futuras que no medimos a veces el deseo de los padres de procrear no piensa en los hijos que van a nacer entonces ahí creo que los derechos de los niños niñas y adolescentes futuros deben ser también tenidos en cuenta muchas gracias señora decana ese fue el tema de nuestra actividad de ética con el grupo de familia con la conferencia de la doctora Anita doctora Anita muchas gracias la penúltima pregunta la va a formular nuestra profesional de autorregulación de la facultad la doctora Ana Milena Romero Garzón doctora gracias doctora Cecilia y esta pregunta va dirigida para alguien que admiro muchísimo y que en el corto tiempo que he podido compartir he aprendido enormemente y sobre todo porque podemos ver el sentido de justicia de una manera distinta de la justicia que nos acoge en la diversidad de la justicia que nos acoge en esa necesidad de tener relaciones sanas en esa justicia que también acoge esas realidades familiares que requieren volver a lo esencial y esta pregunta precisamente hace parte de ese eje fundamental que de alguna otra forma transversaliza toda la propuesta de la maestría y es que relación puede existir entre la justicia ordinaria de familia y esa justicia restaurativa o esas otras formas de justicia alternativa que acoge la necesidad de mirar a cada individuo que hace parte del núcleo familiar de una manera distinta doctor Pareja se la repito doctor yo no me miro mucho la doctora la verdad pero doctor Pareja todo el diálogo era para usted muchas gracias igualmente mis compañeros de panel muy reconocido con la doctora Cecilia la doctora Laura con los muy distinguidos amigos y compañeros de panel con este auditorio tan calificado y quiero comenzar la respuesta por el final de la respuesta porque hemos encontrado con frecuencia que lo que la doctrina de la de la sociología jurídica ha denominado el principio del objeto de protección está agobiándonos lo que hacemos los jueces es imponer a golpe de autoridad soluciones a personas que no quieren esas soluciones y entonces por ejemplo un juez de familia un juez penal o la sala de casación civil de la corte suprema o una sala de familia del tribunal superior de Bogotá toma una decisión en un caso y las partes en conflicto que a veces son más de dos todos quedan molestos y todos siguen entonces con el recurso siguiente siguen con la acción de tutela se van a la corte interamericana salen a los medios de comunicación a decir que la calidad de jueces que tenemos y entonces el conflicto en vez de resolverse de superarse de madurar se empeora se profundiza y los defensores de familia y los comisarios de familia no me dejarán mentir y los jueces de familia que cuando toman una decisión enseguida ya hay un incidente de oposición ya hay un incidente de incumplimiento hay una recusación hay una nueva denuncia hay una contrademanda y entonces cada vez se está elevando mucho más el nivel de conflictualidad en los ambientes familiares y por eso vengo aquí lleno de admiración y gratitud doctora Cecilia porque veo que en esta maestría se está haciendo un planteamiento metodológico diferente con unos énfasis con unos puntos de vista mirar el derecho desde afuera del derecho es muy interesante y sobre todo desde cuál es el punto de vista la medicina la psicología la antropología la sociología y obviamente si yo voy a hablar de la plaza de Bolívar y yo me voy a la plaza de Bolívar tengo que hablar de mí mismo porque yo soy parte del paisaje y eso es lo que estamos encontrando en esta en esta maestría como un acto de honestidad y de decir mire como vamos no vamos bien porque nos esforzamos mucho tratamos de hacerlo de la mejor manera posible de la manera más ética posible y no logramos contribuir a la paz social hacer personas ni siquiera felices personas que por lo menos se pueden saludar con respeto con consideración no lo logramos y las partes enfrentadas en los juicios cada vez se vuelven más adversariales y se comprometen emocionalmente de un modo negativo contra las otras partes y yo no sé a dónde vamos a terminar ahora sí la respuesta puede pasar que hay al menos tres modos de relacionarse un proceso judicial con un proceso restaurativo el primero es que no tengan nada que ver cada uno puede ir por su propia avenida y llegar a su propio destino sin que se cruce y funciona divinamente el proceso judicial se resuelve a golpe de la autoridad del juez que la decide en una aplicación de distintas hermenéuticas de unas normas unos valores y unos principios y la justicia restaurativa va por otro lado la justicia restaurativa primero no tiene nada que ver con la autoridad donde hay autoridad no es justicia restaurativa lo segundo es que la justicia restaurativa le devuelve a las personas en conflicto el protagonismo lo tercero es que reconoce que cuando hay un conflicto entre dos personas en realidad es un conflicto entre dos grupos porque cada persona tiene sus aliados y tiene sus detractores y entonces ese conflicto hace eco y se va se va ampliando y se van incorporando al conflicto y el conflicto se va enrareciendo se va volviendo cada vez más complejo y entonces la justicia restaurativa parte de esta realidad y entonces se incorpora no solamente a las partes en conflicto sino a quienes de un modo secundario accesorio indirecto se están viendo afectados también por este conflicto y en lo fundamental para concluir los seis minutos es que los sistemas judiciales de justicia están basados en un modelo punitivo que se basa en buscar responsables buscar culpables y esta justicia restaurativa se basa en un modelo diferente en donde no importa la culpabilidad no importa la responsabilidad importan las soluciones entonces una primera forma es que no haya contacto entre ellos una segunda forma es que vayan juntos y entonces la manera como interactúa el proceso judicial y el proceso restaurativo pueden contribuir a una solución mucho más estable en cuanto a sus efectos si en un proceso de familia se está debatiendo la paternidad de un niño y eso es un trámite judicial y hay prueba de ADN y hay unas declaraciones y hay unos apoderados y unos recursos y simultáneamente se iniciará un proceso restaurativo cuando ese proceso judicial termine y diga si es el padre o no es el padre el proceso restaurativo puede contribuir a que ese no sea simplemente una obligación de un papá frente a un niño que tiene que dar una cuota alimentaria que no va a venir a vivir conmigo que va a ser un enemigo de mis propios hijos de que va a ser la evidencia de una infidelidad mía sino que va a ayudar a que esa solución que toma ese juez sea una solución que efectivamente tenga un efecto humano un efecto social y familiar y una tercera manera es que cada una vaya por aparte y eventualmente haya cierta intersección entre los dos sistemas de justicia y se retroalimente y se produzcan consecuencias que saltan de ambos lados y se pueden ver bien alimentados creo que hacer transversal estas formas de alternativas de justicia como la restaurativa la terapéutica la propedeutica la prospectiva y otras más las integrativas en especial va a ser un valor agregado una riqueza un tesoro dentro de esta maestría muchas gracias doctora Laura le tocó el cierre con broche de oro y la afortunada fui yo de hacer formularle la pregunta ¿qué realidades de la institución familiar motivan a consolidar desde la facultad de jurisprudencia un programa académico interdisciplinar que responda a los nuevos retos que evidencia la sociedad colombiana? muchas gracias doctora Cecilia muchas gracias a los panelistas pues yo creo que ya yo no tengo muchas respuestas para dar más allá de lo que de la riqueza de las respuestas que ya hemos tenido en este en este panel porque precisamente la concepción que la doctora Cecilia desde el inicio planteó e incluso con el con el título el mismo título de la maestría de asuntos integrales de familia creo que demuestra aquellos aspectos que se consideraron desde la facultad por supuesto en cabeza de la doctora Cecilia como prioritarios para abordar los temas de familia porque parte de lo que aquí hemos visto es que definitivamente la familia y los los asuntos propios de la familia y los expertos esto lo tienen perfectamente claro no son algo exclusivo del derecho y que una mirada exclusiva del derecho y las respuestas que aquí cada uno y cada una ha dado las respuestas fuera del derecho vienen realmente a permitirnos tener un programa de maestría que analice la familia o los diferentes tipos de familia bajo todas las perspectivas la sociológica la psicológica la médica por supuesto la la legal la judicial los aspectos de género sin ninguna duda que vienen a enriquecer el tema pero además la otra gran apuesta de la de la maestría es por supuesto por tratarse de un de un programa de maestría una unas discusiones teóricas de muy alto nivel que cada uno de los temas que los panelistas contestaron daban para que cada uno hablara cuatro horas con altamente sofisticadas desde la perspectiva teórica y creo que eso demuestra que esa es la función de una maestría pero también la función de la maestría y así la ha concebido se ha concebido desde la dirección es que tenga un componente práctico y de acercamiento a la vida real y por supuesto todos y cada uno de ustedes desde sus perspectivas son personas que trabajan con el día a día de los asuntos propios de la familia es decir que tenemos que aprender también a resolver los conflictos propios de la familia con una mirada integral y yo tal vez por mi formación jurídica yo agregaría algo que también llega transversal a todo lo que aquí hemos hablado y son los aspectos internacionales hoy la concepción de la familia desde la perspectiva puramente interna también se queda corta las familias hoy se mueven y cuando las familias se mueven se mueven sus problemas se mueven sus virtudes se mueven sus relaciones se mueven sus bienes y todo esto realmente jurídicamente tiene que ser comprendido en un en un programa posgradual de la familia porque porque pues por supuesto hay que resolver los conflictos y en nuestro país infortunadamente lo que significa el derecho internacional privado de familia tiene muchas falencias porque tenemos muy pocas normas y los jueces se ven a gatas y uno lo entiende al resolver asuntos de familia con elementos internacionales y resuelven volverlos internos totalmente y a veces esa no es la mejor solución esa no es la solución más adecuada para el problema jurídico planteado y en ese sentido creo que también la apuesta de la doctora Cecilia por transversalizar los aspectos propios del derecho internacional la familia sin la concepción de los tratados internacionales de derechos humanos de protección de los niños niñas y adolescentes de protección de la mujer pues tampoco tiene sentido nuestras legislaciones y eso va dirigido al legislador dirigido al juez nuestras legislaciones hoy no pueden legislar en materia de familia ni concebir el concepto del interés superior del niño sin tener en cuenta los tratados internacionales en materia de derecho de familia la protección de los niños la restitución todo el tema del restablecimiento de derechos sin comprender los parámetros internacionales de una figura como la adopción o la sustracción internacional de niños tampoco podemos hablar de cómo proteger a los niños si quienes trabajan en materia de derecho de familia no conocen desarrollan y practican estas figuras muy propias y muy necesarias para la protección de los niños y las niñas como es toda la cooperación en materia de adopción internacional toda la cooperación en sustracción internacional toda la cooperación que evita la trata y el tráfico de niños y niñas entonces todo esto para decir que definitivamente en los asuntos el título vuelvo al inicio de asuntos integrales de familia se ve reflejado en el plan de estudios se ve realizado en las pedagogías y metodologías esperadas y se ve reflejado en ese acercamiento teórico y por supuesto en ese desarrollo práctico que un máster que un magíster en asuntos integrales de familia de conocer entonces simplemente termino celebrando de nuevo este programa agradeciendo a la doctora Cecilia porque además creo que a todos nos abrió las puertas para aportar desde nuestros desde nuestros enfoques aquellos puntos que definitivamente no pueden quedar de fuera cuando uno quiere realmente como profesional en cualquiera de las disciplinas o las áreas que lleguen a este programa sin comprender y sin poder tratar todos los asuntos propios de la familia y de las familias gracias doctora Cecilia creo que la excelencia del panel pues no tiene comentarios gracias a ustedes queridos doctores y doctoras fueron artífices de lo que hoy estamos viviendo lo vieron hacer el programa de verdad y les agradezco infinitamente y reciban en nombre de la universidad un pequeño detalle que les tiene señor rector la señora decana y la señora decana para ustedes gracias agradecemos a todos su asistencia a este evento no quisiera finalizar sin reiterar por supuesto el agradecimiento la admiración y cariño a la doctora Cecilia a su familia que además hoy la acompaña porque realmente los que estuvimos detrás de la creación de este programa sabemos su dedicación vocación y cariño realmente por todo lo que hace de verdad doctora Cecilia es un honor trabajar con usted y bueno damos así por finalizada esta jornada académica agradecemos a todos ustedes su asistencia a nuestro conferencista invitado a los panelistas y les invitamos a compartir unos pasabocas y un cóctel que tenemos para compartir para celebrar este lanzamiento feliz noche para todos gracias gracias Gracias.